Y hoy es un día muy especial porque Tim ha estado en el ministerio ya varios años y ha predicado aquí y en otros lugares Pero esta es la primera vez que Sam va a predicar ya como ministro iniciado, como diácono Hace como 7, 8 años, la última vez que me hicieron el Día del Pastor Ya es tiempo otra vez, no creo No hace 5 años, no hace más que 5 años Me hicieron el Día del Pastor y vino el hermano Sam Rojas a predicar el culto de inglés Y yo estaba sentado allí, ese día el pastor no hace nada Y cuando empezó el culto de español yo no miraba ningún pastor, ningún visitante Dije pues quien irá a predicar y dije pues algunos de los ministros Entonces cuando introducen al ministro que iba a predicar, predicó Sam Y predicó tan bien que me hizo llorar en esa ocasión Y a lo mejor lo hace otra vez Es para mí un placer dejar este púlpito a mi hijo mayor Samuel Valverde Junior Paz de Cristo a todos Pues realmente es un grande honor estar aquí Mi padre me ha enseñado desde muy joven que es un grande privilegio Pero un grande responsabilidad de traer la palabra de Dios especialmente a esta iglesia Y ahora es muy especial como hemos visto es el aniversario de mis padres 40 años y yo hablé en el servicio de inglés Y les dije que si hace 40 años pensaban estar aquí con una iglesia Con el ministerio que tienen Pero Dios ha sido muy bueno con ellos, con nosotros Y realmente si estoy muy nervioso Pero no por la palabra que creo que Dios me ha dado Más porque español es mi segundo idioma No es mi primer idioma Y es la única parte donde por favor si pueden tener misericordia de mí Ahora yo creo que si voy a decir el problema O la problema Voy a decir, no va a salir como yo quiero Pero que tengan un poco de paciencia y misericordia sobre mí en esta tarde Para toda la gente que me escucha en esta tarde Sean aquí o por internet o YouTube o lo que sea Algo muy simple y es que Dios te ama Y creo que en un nivel simple en nuestra mente Hemos oído eso mucho verdad Que Dios te ama Si usted creció en una iglesia O si usted entró por la primera vez aquí en esta tarde Si usted ha oído algo en un canto en navidad Pero creo que todos nosotros aquí Y mucha gente en el mundo Ha oído esas palabras que Dios te ama Si has asistido a la escuela dominical O lo que sea Es algo muy simple verdad Mi hija de tres años Ella ya sabe que Dios te ama Y ella le puede decir a cualquier persona Dios te ama Y Pero cuando pasa el tiempo Como Es algo muy simple Y cuando estamos niños Lo podemos decir Y lo creemos Pero cuando pasa el tiempo Cuando pasa la vida Realmente Le podemos Preguntar otra vez Usted realmente cree que Dios Te ama Y Más de eso Si usted tiene confianza En ese amor de Dios Cuando usted se Se levanta en la mañana Cuando se acuesta en la noche Cuando está con su familia Cuando está en el trabajo Y más cuando está solo Usted realmente cree Que Dios te ama Es una Es una cosa Saber que hay un Dios Y es otra cosa Creer en ese Dios Y Que dice la Biblia Sobre eso El primero de Juan Capítulo 4 Empezando con el Versículo 7 Dice Amados hijos míos Debemos amarnos Unos a otros Porque el amor Viene de Dios Todo el que ama Es hijo de Dios Y conoce A Dios El que no ama No conoce a Dios Porque Dios Es amor Dios Nos dio muestras De su amor Al enviar al mundo A Jesús Su único hijo Para que por medio De los todos Nosotros Tengamos vida Eterna El verdadero amor No consiste En que nosotros Hayamos Amado a Dios Sino en que Él nos amó Y envió a su hijo Para que nosotros Fuéramos perdonados Por medio De su sacrificio Y lo que quiero Decir es Nosotros Usted no puede Escapar El amor De Dios No importa Lo que ha hecho En su vida O lo que no Ha hecho En su vida El amor De Dios Siempre Estará Con usted Pero Podemos Obsticulizar El efecto De su amor En como vivimos Y Actuando Como si no Confiamos En su amor Y ahora En esta tarde Voy a abrir Mi corazón Y Voy a He aprendido De nuestro Pastor Siempre Ser muy Transparente Con Con mi grupo Pequeno Con mi grupo Celular Con la iglesia He crecido Pues con mi padre Predicando Sermones Y Series Sobre Problemas Que el y yo Hemos tenido No me ha dado No me ha pagado Por nada De esas Predicaciones No realmente Pues Pero Creciendo En la iglesia Creciendo En esta iglesia A veces Me he sentido Como mi vida Estoy Estoy viviendo Con Con una ventana Y que cada persona Puede mirar La Los niveles De mi vida No se si mi hermano Mi hermana Sienten así Pero Yo como el hijo Mayor Siento que Ha tenido Tiempo En mi vida Donde No ha tenido Tiempo Solo O tiempo Privado Con mi Con mis Padres Siempre He tenido Que Dejar No dejar Pero Que mis Padres También son Padres De ustedes O pastores Y Para empezar La persona Más Dura En ti Mismo Eres Eres tú Eres Soy yo La persona Más duro En mí Soy yo Si nos Enfocamos En nuestras Deficiencias Discapacidades Lo que vemos Mal En nosotros Mismos O si creemos Lo que dice Toda la gente Negativa De nosotros Nos puede Afectar Mucha La mente Nosotros Nuestro pasado Que puede haber Afectado Nuestra confianza En nosotros Mismo Errores En la vida Que sentimos Que nunca Podemos Superar Cuando Empezamos A pensar En estas Cosas Es muy Peligroso Porque nos Puede Llevar A una Dirección Peligrosa Nos puede Llevar A una Dirección Donde No sabemos Si vamos A salir De esta Situación Aunque Las problemas De la mente Son real Y afectan Muchas personas Sabemos Que no Es un Juego Batallar Con depresión Batallar Con ansiedad Batallar Con confianza En lo Que Dios Te ha Dado Pero Les quiero Recordar De algo Que a veces Sabiendo Que no Es un Juego Pero a veces Siento Que le Damos Autoridad Y derecho Al diablo Donde No lo Merece Y Cuando Pensamos En esto Debemos De En una Parte De la Mente Si estamos Batallando Con algo Tenemos Que tenerlo A lo mejor Atrás de la Mente O en El corazón O algo Que El diablo No tiene Autoridad Ni derecho En su mente El diablo No tiene Derecho O autoridad O no merece Nada Parte de su Vida Y usted Lo tiene Que creer Tiene Que creer Que el No tiene Derecho En su Mente Con su Familia No tiene Derecho En su Vida En su Matrimonio En su Relación Con sus Hijos O con su Familia El no Tiene Derecho Estar Ahí Y Para mi A veces Creciendo Y Muchos De nosotros Hemos Estado En La Fe Hemos Estado En La Iglesia Y Es Algo Que Se Pone Normal Se Pone Que No Pues El diablo Me está Atacando O No 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 Puedo Le damos Mucha Culpa Al diablo Amén Yo He oído Todo eso Toda Mi Vida He oído Muchos Predicadores Siempre Darle Mucha Énfasis En El diablo Y Necesitamos Recordar Que Él No Tiene Derecho En Nuestra Vida Hasta Romanos 16 Dice Que El dios De Paz Vencerá Al diablo Y Lo pone Abajo De Sus Pies So Cuando Usted Está Sentiendo Algo Humano Usted Nomás Lo tiene Que Mirar Abajo De Sus Pies Y Recordar De Eso Que El dios De Paz Va Vencer Por Usted Y Este Año Específicamente Ha sido Un Año Difícil Para Mi Personalmente Este Año 2018 Para Algunos De Ustedes A lo Mejor Fue El Mejor Año De Los Últimos De Diez Años O El Mejor Año De Su Vida Pero Para Esta Iglesia Para Mi Familia Para Mi Fue Un Año Muy Difícil Y Especialmente Por La Transición Que Hicimos Nosotros Como Iglesia Y Hay Transiciones En La Vida Que Son Muy Peligrosos La Transición De Una Parte De Su Vida A Otra Parte De Su Vida Es Muy Peligroso Y Le Voy A Decir Por Que Porque En La Transición Es Cuando El Diablo Lo Quiere Atacar El 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 También Sabe Que Que Dice La Palabra De Dios Que Dios Es El Alfa Y La Omega El Es El 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 Diablo No va Estar En El Fin Y El Sabe Que No va Estar En El Fin Pero El Sabe Si Se puede Atacar Durante La Transición Puede Empezar Con La Mente Puede Empezar A Recordar A A A A Usted O A A Alguien Aquí En Esta Tarde Donde Te Falta Y Para Para Mi Para Mi Este Año Los Últimos Dos Años A Mejor Voy A Deciles Algo Personal Que Nunca Han Oído Pero En Esta Transición De vida yo he tenido dos transiciones en mi vida el último año el primer fue con pues con la iglesia y yo sé que somos una iglesia madura y una iglesia con mucha fe y mucha oración pero con un cambio que hicimos para mucha gente nomás fue cambiar de un lugar a otro para la familia pastoral y toda la gente y familia es muy diferente es otro nivel de transición donde el diablo ha tratado de atacarnos de empezando con el cancer de mi sobrino Hunt atacando con otras cosas en la iglesia políticas y hemos hemos le voy a decir la verdad hemos batallado no ha sido fácil pero sabemos si estamos enfocando en la y tenemos confianza que Dios nos va a sacar hace una hace ya va a ser casi dos años Dios Dios me 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 tocó a mí y me quebró me quebró yo pensé yo tenía en mi mente mi vida en paso yo 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 creé yo creé que yo creía que tenía una dirección donde donde iba y iba a vivir por el resto de mi vida y como mi padre me dijo dijo soy el hijo mayor pero el ministerio como si yo he escondido del ministerio y había señales y había cosas que en mi vida que yo ignoré por mucho tiempo y y no es hasta que Dios viene hasta que Dios viene a capturar mi atención y trató con muchas cosas trató con problemas familiares trató con la vida como la vida es difícil la vida es dura y hace dos años y digo esto con con mucha humilidad con un poco de vergüenza hace dos años y a lo mejor por 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 algunos que están oyendo mi voz es algo pues pasa la vida pasa la vida pero hace dos años yo perdí mi trabajo y yo Dios me me bendició mucho tenía un trabajo de de donde ganaba dinero bien soportaba mi familia sin problema tenía seis figuras de 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 salario al año no había no había ningún problema y un día al otro tenía lo que yo pensaba todo y lo cambió a yo que lo que yo pensaba que fue nada y y para mí fue muy difícil aceptar lo que Dios estaba haciendo en mi vida fue muy difícil aceptar lo que la dirección o el paso donde me estaba llevando y siento que que en esta tarde hay mucha gente que está aquí y no están muy seguros en la dirección o el paso donde Dios lo está llevando siento que hay mucha gente que están oyendo mi voz y están pensando pues yo estoy pasando por algo peor y o estoy pasando por algo el mismo algo que afecta la vida y yo sé que es algo pues trabajos vienen y van es algo que pasa en la vida pero por una razón Dios sabía que eso eso fue casi mi Dios eso fue mi lo que tenía más importancia en mi vida y muy muy rápido Dios puede cambiar la dirección de su vida cuando cuando el foco cuando el foco cuando el foco no está en Dios cuando el foco no está en las cosas de Dios Dios lo puede puede quebrar te puede quebrar en lo que no piensas que podía pasar yo estaba ahí yo estuve ahí por 15 casi 16 años y tenía todo tenía todo bien todo estaba perfecto o lo yo pensé lo pensé yo pero Dios me quebró y me dolió porque hasta este día todavía afecta mi vida todavía afecta mi matrimonio todavía afecta muchas cosas en mi vida afecta mucho pero lo más que me ha afectado todo esto es la ansiedad la mente lo que he sufrido en la mente y por primera vez le le hablé con mis padres y con mi esposa y les dije que siendo real y siendo verdadero y siendo pues humano que ya no ya no ya no pude ya no pude hacerlo les les dije les confesé que tenía algo en mi mente a veces que que lo que quería terminar mi vida y yo yo sé que era el diablo que estaba tratando de 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 usar mi debilidad que estaba tratando de 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 decirme donde estaba cayendo donde donde me faltía donde me falta de mi vida y como mirando las fotos de mis padres y y oyendo todas las historias yo le dije al señor sabes que no voy a usar esto para lo bueno voy a usar esto para que si me ayude a mí pero le va a ayudar a alguien más porque yo sé es fácil decirlo pero cuando estás en esa situación tienes que oír y tienes que decir que si servimos a un Dios poderoso que puede liberar cualquier situación que usted siente que puede liberar hasta lo que lo más peor del del mente Dios es el único que tiene inmortalidad Él es eternal y quiero eso no más fue mi introducción hermanos todavía no empiezo y quiero entrar a a un a una parte de 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 este mensaje donde a lo mejor ahora no va a ser para todos pero le aseguro que un día este mensaje va a ser para usted va a ver si es en una semana si es en un año tres años o en cinco años yo creo que este mensaje alguien lo va a escuchar y le va a ayudar a alguien no porque es soy yo pero porque creo que Dios me ha dado este mensaje para ayudar a alguien capturar y para que hay alguien que puede ser liberado en el nombre de Jesús y para mí es pues es un gran honor porque también nos está visitando al pastor James Perez y su esposa y para mí pues le dije cenamos anoche y le dije ayer es como tratar de de enseñar un clase de basketball en frente de Kobe Bryant o enseñar fútbol en frente de Messi o Ronaldo a mí tengo dos héroes de la fe para mí mi padre y el pastor James Perez so gracias por estar aquí se dice que aproximadamente 85% de la gente en este mundo son de la mano derecha son como 15% de los humanos son suerdos o de la mano izquierda la mano derecha de Dios no es físicamente específica sino específica por definición si usted mira la escritura si mira en la biblia hay una imagen inconfundible que la diestra de Dios es un significado bíblico particular y poderoso la mano derecha de Dios tiene un sentido poderoso estar a la mano derecha de Dios es por decir que está bien que tiene favor de Dios que estar en un lugar bueno en la vida y como le dije en la escritura hay muchas escrituras donde declara el poder de la mano derecha de Dios Eficios 1 20 dice que Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono en Marcos 16 dice cuando el Señor Jesús terminó de hablar con sus discípulos Dios los subió al cielo y ahí Jesús se sentó en el lugar de honor al lado derecho de Dios en Hechos 2 33 dice y de que luego lo llevó al cielo y los sentó a su derecha Salmo 98 dice con su brazo santo y poderoso venció a sus enemigos otra versión dice que con su mano derecha nos dio la victoria Salmo 16 11 creo que es mi favorito ahorita dice hay plentitud de alegría a tu derecha están los placeres para siempre oh hermano como se como se siente estar en sus placeres para siempre estar en la mano derecha de Dios en la vida puede significar que que todo está bien ahorita que todo está bien en su vida en este tiempo y yo creo que hay muchos hermanos aquí hay mucha gente que puede decir que sabes que hermano si he pasado por problemas o por pruebas pero ahorita estoy bien ahorita estoy en la mano derecha de Dios Salmo 44 dice que era su mano derecha y su brazo fuerte que nos dio la victoria la mano derecha de Dios tiene poder la mano derecha de Dios tiene gracia la mano derecha de Dios tiene majestad tiene fuerza cuantos quisieran vivir en la mano derecha de Dios yo sé que si teníamos la decisión en la vida nosotros mismos pues quien no decidía estar en la mano derecha de Dios en inglés se dice he's my right hand man verdad cuando 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 es su mejor trabajador su asistente el mejor que dicen he's my right hand man el mano la mano derecha de Dios es donde hay bendición yo recuerdo creciendo en la iglesia y cuando empezamos en la calle Slover y no éramos una iglesia muy organizada siempre y yo me recuerdo no sé si mi papá va a recordar voy a hablar de ellos un poco ahora porque es el anvisario y soy el hijo y yo puedo yo me recuerdo cuando llegaba pastores a visitarnos en el Slover y era una iglesia chiquita pero pero yo 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 sé que mi mi papá se sentía un poco orgulloso en que todo estaba organizado que todo estaba que todo estaba bien en esos días la gente llegaba al tiempo de la iglesia amén es cierto en ese tiempo nos quedamos llegamos tempranos y nos íbamos tarde y todo el día la iglesia y Dios nos dio ese nivel nos nos llevó de ahí todo bien pero me recuerdo el día cuando vendimos a esa iglesia y nos fuimos al Civic Auditorium y para mí yo yo me cuando yo vivo en un lugar o cuando yo voy a una iglesia o si tengo algo yo me conecto con con cosas yo me conecto con lugares hasta hoy día cuando yo paso por la Slover yo paso muy despacio y a veces a veces tengo una lágrima porque me miro donde yo me crecí yo miro donde yo estaba yo miro ese árbol que yo y mi papá plantamos yo miro todas las cosas que era el pasado pero era tiempo que era tiempo para otro nivel y y recuerdo cuando nos fuimos al Civic Auditorium y crecimos y se llenaba ese ese auditorio sin sin aire acondicionado y en el verano era horrible y luego cuando empezamos a cuando empezamos a edificar la iglesia en la calle Citrus y me recuerdo cuando todo eso estaba pasando y un pastor me un pastor amigo de mi papá vino y me dijo un día me dijo tu papá está en la mano derecha de Dios y él me estaba confesando yo con la iglesia chiquita todavía programas que no trabajan cosas que la gente no quiere en la iglesia y mira lo que Dios ha dado a tus padres y me dijo algo y me recordé de esto el otro día y me dijo tu papá está en la mano derecha de Dios y es un es un honor y una bendición estar en la mano derecha de Dios es eso viene del Señor si le da le da le da el ministerio al hombre pero eso viene del Señor tener estar en la mano derecha de Dios no es decir que estás perfecto no es decir que todo siempre está bien pero hay favor estar en la mano de Dios pero muchas veces no es no es el primer mano de Dios que vemos hay tiempo hay tiempos en mi vida yo sé que quiero conectar esto con ustedes que hay tiempo en nuestras vidas yo sé cuando no sentimos que estamos en victoria o no sentimos que estamos a la mano derecha de Dios hay veces cuando me levanto y no siento victorioso hay veces que me levanto y no creo en el talento o lo que Dios me ha dado yo sé que a veces nosotros nos levantamos y sentimos que no tenemos valor en la vida o en nuestra vida o no tenemos valor en lo que tenemos yo sé que a veces hay gente aquí que se levanta y no sienten o no pueden sentir la mano derecha de Dios que nos levantamos y pensamos y sentimos que nuestra vida nuestra vida no más es nada pero le quiero decir una cosa algo que y esta predicación créanme hermanos esto es para mí también para mí primero yo siento que Dios me está hablando a mí pero yo creo que Dios habita en la mano derecha derecho pero trabaja con la mano izquierda y oímos eso con Job Job 23 dice que él buscaba a Dios al este, al oeste, al norte y al sur y no lo encontraba y Job dice en Job 23, 9 dice él se esconde en la mano derecha derecho pero trabaja con la mano izquierda el Señor a veces mira a todo lo que tenemos y si hacemos no necesitamos hacer una lista larga en lo que tenemos o en nuestro talento y a veces el Señor quiere trabajar en nuestra debilidad por muchos de nosotros la mano derecha la mano derecha es la mano donde estamos más fuerte yo tiro con mi mano derecha yo escribo con mi mano derecha y para nosotros es fácil estar o hacer cosas con la mano derecha yo sé eso pero a veces Dios trabaja con la mano izquierda porque quiere trabajar con nuestra debilidad quiere trabajar donde en nuestra mente pensamos donde no tenemos suficiente quiere trabajar en la parte de la mente donde pensamos que no somos nada pensamos que nunca voy a predicar nunca voy a tener lo que tiene mi hermano o mi hermana nunca voy a ser suficiente y le quiero ir le quiero quiero ir a una historia que me afectó mucho y creo que si usted entró en esta tarde con una debilidad si usted entró en esta tarde pensando que que usted nunca va a hacer nada para Dios o si usted entró con un problema matrimonial o si usted nomás entró con depresión o ansiedad yo creo que Dios le puede liberar en esta tarde porque Él habita en la mano derecha pero trabaja con la mano de izquierda vamos a ir a jueces 3.12 y les quiero llevar a un les voy a dar una historia que me impactó mucho y empieza con los israelitas en 3.12 dice como los israelitas volvieron a pecar contra Dios Él le dio a Eglón Rey de Moab más poder que a los israelitas y para mí para esta para esta parte del mensaje el el rey Eglón y los Moabitas significan esa cosa en frente de su vida donde está afectando la vida ese problema esa esa cosa donde no le deja realmente dar todo lo que puedes a Dios a la obra del Señor que está afectando a su relación de usted o a sus hijos con su familia cosas que no podemos dejar y para mí la parte más importante de esta escritura es como los israelitas volvieron a pecar contra Dios hace 18 años otro juez liberó a la gente de Israel pero pero después de tiempo después de la liberación de la liberación después de cuando Dios hace el milagro pasa el tiempo pasen cosas pasen la vida y después de ese tiempo a veces nosotros ponemos la espalda a Dios y esta otra vez volvieron a pecar contra Dios es una decisión de la gente de los israelitas no fue nada que Dios hizo no fue nada que no que les faltaba fue una decisión de ellos a poner la espalda a Dios y empezar a pecar otra vez y lo que lo que me da tristeza en esta parte es cuantos de nosotros tenemos esa otra vez o tenemos esa otra vez estás en eso o otra vez estás haciendo esto cuantos esposas o esposos batallando por años y años y años en otra vez estás otra vez estás empezando con eso otra vez perdiste esto otra vez no tenemos dinero otra vez y siento que hay alguien aquí en esta tarde que que puede que puede que está oyendo mi voz que que entiende lo que estoy diciendo otra vez y la biblia dice en el versículo 13 para atacarlos Eglón se unió con los amonitas y los amalecitas y se apoderó de Jericó si entramos un poco más no lo voy a hacer ahorita pero realmente cosas del pasado otra vez atacando a la gente de Israel cuando no arreglamos las cosas hace años es como si vienen otra vez atacarnos y decir otra vez volvimos por este paso otra vez y la biblia dice en el capítulo en el versículo 14 después de 18 años de esclavitud los israelitas les suplicaron a Dios que los salvara y para mí yo sé que 18 años en la en la en la biblia no es mucho tiempo pero si lo conectamos a nuestra vida cuando 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 damos la espalda a Dios y cuando empezamos otra vez con la con el pecado no solamente nos afecta el pecado no solamente nos afecta la vida pero perdimos a tiempo perdimos tiempo con con los hermanos perdimos tiempo con la familia perdimos tiempo con los hijos perdimos tiempo con la gente que nos ama que nos ama más perdimos perdimos tiempo y por 18 años porque regresaron y decidieron a pecar otra vez perdieron tiempo y Dios los entregó a un rey de su pasado y a veces si no arreglamos esas cosas y si no si no si si entramos a ese pecado o ese problema o esa cosa que siempre año por año nos tiene abajo perdimos a tiempo perdimos la familia perdimos mucho más perdimos podemos perder todo y la Biblia dice que perdieron 18 años estaban ahí de esclavitud los israelitas y hasta ya no podían más les suplicaron a Dios que los salvara y no sé no sé por qué esperaron 18 años no sé por qué yo esperé 38 años para dar mi primer mensaje no sé por qué usted está esperando tanto tiempo si el Dios de todo el mundo ahí está presente enfrente de usted y la cosa es que tenemos una conexión directo con Dios pero porque la carne porque con este rey que significa la carne o esa cosa que está enfrente de usted como tiene dominio de nosotros yo sé que es puede ser fácil decirlo puede ser fácil decir que pues ahí está Dios dele todo a Dios pero es más duro actualmente serlo y dice la Biblia que finalmente suplicaron a Dios que los salvara y no sé cuándo es el finalmente de usted no sé hasta cuándo tiene que perder todo no sé si va a esperar hasta que ya se va la esposa o el esposo hasta que se pierda la casa o hasta que ya no tiene relación con sus hijos o si lo que sea cuando damos principio al pecado Dios no va a estar con nosotros y la cosa más que me da más tristeza es cuando ponemos la espalda a Dios decidimos a ir al pecado y Dios la Biblia dice que Dios se los dio a ese Rey finalmente suplicaron a Dios que los salvara y ahí y aquí es donde quiero conectar con usted como le le dije a empezar a lo mejor este mensaje ahora no es para usted a lo mejor en este momento usted está viviendo en la mano derecha de Dios y no está no siente ese ese favor de Dios a lo mejor usted no ahorita no no tiene no siente no piensa que su vida tiene valor pero no más recuerda una cosa que él si habita en la mano derecha pero él trabaja con la mano izquierda y porque estoy diciendo porque estoy hablando de la mano derecha de Dios y porque estoy diciendo que trabaja con la mano izquierda porque Dios dice el versículo 15 dice que y él les envió a Aud hijo de Guerra que era de la tribu de Benjamín Aud era el encargado de llevarle a Eglón los impuestos que los israelitas deben pagarle y viene en medio de 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 este tiempo de esclavitud viene un hombre Dios Dios llama hombre fue un juez y como la Biblia dice el trabajo de él fue de llevar los impuestos al rey y lo que él representa en esta tarde es usted y yo que realmente él liberó el liberador de su problema de su situación es usted es yo soy yo nosotros usted y yo somos Aoud y la Biblia dice que Aoud hizo una espada de doble fío de unos 50 centímetros de largo y como era impedido de la mano derecha se la puso del lado derecho cubriéndola bajo de sus ropas so ahí va Aoud y la Biblia dice que tenía una incapacidad tenía era de la mano derecha de la mano izquierda y a mí me fascina el detalle de la Biblia cuando da ese detalle hay muchas versiones de la Biblia donde dice que él nomás era zurdo hay otra versión de la Biblia donde dice que era zurdo pero tenía una incapacidad de la mano derecha y porque es tan importante decir esto porque Eud era del tribu de Benjamín y el tribu de Benjamín quiero decir los hijos de la mano derecha y Dios escogió a este hombre con una debilidad Dios escogió a este hombre con una incapacidad Dios escogió a este hombre de la mano izquierda eso me dice que no importa donde usted piensa donde no tiene no importa donde usted piensa que no tengo o no lo puede hacer Dios puede escoger a cualquier persona que él escoge para ser liberador de su gente y aleluya y siento en esta tarde que hay muchos de nosotros que llegamos llegamos esta tarde escogiendo escondiendo la mano derecha no entendiendo que Dios está trabajando en nosotros en este tiempo de nuestra vida y la historia dice que Eud va a dar los impuestos al rey y que porque era de la mano izquierda que el el cuchillo que tenía lo puso a la mano derecha y eso es muy significante porque cuando un cuando un soldado de la mano derecha batalla pone lo pone al lado izquierda para sacar el cuchillo y la biblia dice que luego se fue a llevar los impuestos al rey Eglon después de entregar los impuestos Eud y sus hombres salieron de ahí cerca de Gulgal donde estaban las estatuas de los ídolos so el Eud va con sus hombres con otros hombres y van a dar los impuestos al rey y cuando llega la biblia dice que este rey era muy gordo que este rey estaba sentando en una sala de verano que era muy gordo que era un rey horrible y el rey ordenó a sus siervos que se salieran y Eud se acercó al rey y le dijo le iba a dar un mensaje pero antes de hablar de esto cuando Eud va a dar los impuestos al rey él va con sus amigos él va con sus hombres y va a haber tiempos en su vida donde usted va a tener gente a su lado que no va a estar solo va a tener amigos va a tener gente que van a hablar en su vida que van a estar ahí con usted pero va a llegar un tiempo donde usted va a estar va a tener que estar solo con su problema va va a haber tiempos donde solamente usted solo va a tener que atacar y matar ese carne o ese problema y mirarlo cara a cara y la biblia dice que y sus hombres salieron de ahí y llegaron a los estatutos de los ídolos y ahí los él les dijo a sus hombres ustedes van yo voy a regresar y para mí eso eso fue muy le tomé mucho tiempo en esta parte porque yo tengo una familia hermosa ustedes hemos tomado tiempo en este fin de año con navidad y el año nuevo con amigos y familiares y es cierto porque lo ha mirado en facebook le he mirado en instagram de muchos de ustedes hemos tomado un tiempo feliz la familia es una bendición yo tengo los mejores amigos en el mundo yo tengo hombres que oran por mí que están a mi lado yo sé nosotros lo sentimos igual pero hay cosas en la vida donde lo tenemos que atacar solo tenemos que estar solo con la problema tenemos que estar uno y uno el rey y uno y uno usted y su problema uno y uno usted con su matrimonio uno a uno usted y ese pecado que no puede dejar esa cosa que tienen su familia capturado y la biblia dice que se despidió de ellos y regresó a donde estaba el rey el mensaje y le dijo aún se acercó al rey y le dijo el mensaje que traigo es de parte de dios y a veces otra en inglés es otra versión que me gustó pero este mensaje que dios le dio a no lo dio a los otros hombres el mensaje que dios le dio fue un secreto entre eud y dios y hay veces que vamos a tener que estar solos con la problema enfrentarlo cara y cara pero el mensaje o la cosa que le tenemos que dar es solamente de entre yo y dios idealmente este se toma un la página de esta historia se torna algo pues realmente muy gráfico y la biblia dice que aúl tomó con su mano izquierda con su debilidad con la cosa que usted siente que no es tiene valor con la cosa que usted cree que nadie lo ama con lo que le pasó hace 10 15 5 años lo que estamos escondiendo esa cosa que usamos con la mano izquierda que es la nuestra debilidad es la misma cosa que lo va a liberar y la biblia dice como el glón era dice y tomó en su mano izquierda la espada que llevaba del lado derecho y con tanta fuerza se le clavó al rey en el vientre que le vació los intestinos y para mí para mí no no otra vez a mí me 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 encantan los detalles pero pensé por qué pusieron esto en la biblia que se que entró la espada y se que dice que se atoró en su gordura y que salió los intestinos como el glón era tan gordo enfrentar y atacar lo que está bloqueando su don enfrentar enfrentar y atacar la cosa que está destruyendo su matrimonio enfrentar y atacar y pelear solo esa cosa que no le deja dar la victoria es algo puede ser algo feo puede ser algo que que no que no pues no está bonito no es no vamos a mirar esto en una historia bíblica en la televisión no vamos a oír mucho de esto pero para mí me siento que Dios me estaba diciendo me estaba tratando de entender que cuando enfrentamos esa cosa que nos tiene capturado siempre no va ser bonito siempre no va ser fácil y siempre no vas a tener a sus hermanos a un lado de usted a veces vas a tener que hacerlo solo y para una persona para mí a mí no me gusta estar solo a mí me gusta estar con mi familia con amigos me gusta estar con todos ustedes me 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 gusta estar con la gente pero yo yo sé yo sé que si yo quiero estar en la mano derecha de Dios que él va a tener que usar mi debilidad yo no yo no puedo hacer nada con la mano izquierda no puedo tirar no puedo hacer escribir nada es mi debilidad es nada no tengo no tengo fuerza físicamente no tengo fuerza pero espiritualmente si yo entiendo que Dios trabaja con mi debilidad si usted entiende que Dios trabaja con su debilidad esa misma cosa que usted cree que no tiene valor es la misma cosa que puede liberar a usted y a su familia pero como como empecé lo tienes que creer tienes que creer en ese Dios y versículo 23 dice después él salió de ahí se escondió y salió y cuando los servidores del rey volvieron y encontraron las puertas cerradas con llave pensaron que Eglón estaba haciendo sus necesidades se esperaron afuera un buen rato pero como el rey no salía comenzaron a preocuparse entonces abrieron las puertas y encontraron a su rey tendido en el piso y sin vida enfrentar esa esa cosa enfrentar ese problema con su debilidad va a ser algo difícil va a ser algo que a lo mejor no lo va a poder hacer ahora o a lo mejor no es es algo que usted no lo va a poder hacer hasta un año dos años lo que sea yo no sé pero es algo que tenemos que hacer o vamos a tener que hacer en nuestra vida en un tiempo va a haber un tiempo donde la debilidad que pensamos que es en nosotros donde pensamos donde no tenemos la esfuerza esa misma cosa es donde va es lo que va a liberar a usted y mira el pastor James me dijo anoche le dije mira yo tengo yo creo que Dios me dio un mensaje la problema o el reto que tengo es comunicarlo bien realmente si lo estaba comunicando en inglés yo sé que fuera un poco mejor yo creo pero él me dijo estás me dijo algo poderoso me dijo usted está usando su mano izquierda haciéndolo en español y le dije amén es cierto y mira lo que hace Dios mira lo que hace Dios mientras los servidores habían estado esperando Eus se había escapado pasó por donde estaban los estatuates de los ídolos y se refugió a Seirat a llegar a las montañas del tribu de Efraín tocó la trompeta para reunir a los israelitas ellos bajaron de sus montañas con Eud al frente y les dijo síganme con la ayuda de Dios venceremos a los moabitas los israelitas lo siguieron y se apodaron del paso del río Jordán que llevaba al moab y no dejaron pasar a nadie y aunque y esto alguien necesita esta palabra y aunque los moabitas eran fuertes y valientes aunque usted piensa que no lo va a poder hacer hasta que usted piensa que ese esa cosa ese pecado no lo va a poder dejar que es más fuerte o es más valiente la biblia dice que aunque ellos eran más fuertes y valientes aquel día murieron unos diez mil de sus mejores soldados tenían la victoria la gente de Dios porque el liberador de ellos usó su debilidad usó donde le faltó usó en esos tiempos si usted era de la mano izquierda era como si usted no estaba bien tenía una incapacidad y yo creo que hay mucha gente que que en esta tarde que ustedes no se creen en usted mismo usted no cree en el don o en el en el en el ministerio que Dios te ha dado y me encanta esta parte de la escritura y aquí voy a terminar aquel día murieron unos diez mil de sus mejores soldados y como como entraron este detalle chiquito que para darle como mi papá dice como sal como poner el limón dice ninguno pudo escapar cuando Dios cuando Dios está contigo cuando usted no cuando usted no piensa en esa debilidad Dios va Dios va darle Dios te va a dar la victoria sobre esa cosa y nada se va a escapar de usted nada va a escapar de usted porque porque él habita en la mano derecha pero trabaja con su mano izquierda pónganse de pie por favor y quiero quiero abrir este este altar va a ser para todos pero quiero que primero pasen a los que piensan que tienen esa debilidad a los que sienten que no están en la mano derecha de Dios que no hay favor en su vida que nada está pasando bien quiero que si usted se siente aquí que pase por favor porque porque él habita en la mano derecha pero trabaja con su mano izquierda termina la historia diciendo que después de la victoria vivieron libres por 400 años todo porque un hombre no dejó su debilidad parar lo que Dios tenía para él y mi oración mi petición mi mensaje mi pensamiento es que no hay nada nada mal si ahorita estás en la mano izquierda de Dios es un proceso no es fácil es duro duele duele pero si podemos entender que está trabajando en ti está trabajando en en mí está trabajando está trabajando está trabajando déle esa debilidad a Dios en este momento está lo que es está